Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. La gripe humana, la gripe humana, la gripe humana. Se suele decir que la gripe dura 7 días, básicamente porque actualmente, no hay ninguna pastilla que cure la gripe. Pero el año que viene, esa realidad puede cambiar completamente. Una compañía farmacéutica japonesa, llamada Shionogi, está realizando las últimas pruebas clínicas en humanos, de un nuevo compuesto que elimina el virus de la gripe en 24 horas, impidiendo que se replique dentro de las células que invade. Lo más parecido que hay ahora es el Tamiflu, que elimina la gripe en alrededor de 3 días, pero reacquiere más dosis y tiene más contraindicaciones. El fármaco japonés es literalmente una pastilla contra la gripe. Se administra por vía oral en una única dosis, y alivia los síntomas de la enfermedad en pocas horas. En menos de un día, la sustancia ha eliminado la mayor parte de virus del organismo. Puede que no evite pasar una mala noche, pero reduce los días y días de postración con fiebre, tos y malestar, que normalmente provoca el virus. Además, corta por lo sano la posibilidad de contagio. Aunque la noticia de su salida al mercado parece demasiado apresurada, en realidad lleva 10 años en desarrollo. Shinobi ha probado con más de 2.500 compuestos para crearla. La nueva pastilla antigripe está en su fase final y es probable que en Japón esté disponible comercialmente este marzo de 2018. Su disponibilidad en otros territorios, dependerá de las autoridades regulatorias de cada país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.